Saludos a la gente de la YouTube Señor Cochino 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 Moriste Era mi joven Paz de cada día ¿Qué es eso, tío? Morió nuestro Señor Cochino Era muy Era Tenía ese billetito chulo Y un cochinito muy chulo Pero ahora está muerto Es muy trágico, tío Es muy trágico ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Tal vez Pueda Pueda volver a Tal vez pueda Tal vez pueda Tal vez pueda ser que yo Coma palomitas Ah, delicioso Un momento Un momento ¿Por qué nunca se me ha ocurrido? ¿Qué tal si ponemos uno de estos punciones mágicos? ¿Pero qué poner? ¿Qué tal si pongo un canal? No 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 Creo que podré Regresar Sí Es más conveniente Sí Vamos a poner Regresar Caray ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está el control Qué bueno Si no, obviamente ¿Cómo va a regresar a casa? Señor cochino ¿Qué pasa, tío? Hace tiempo Con un cambio de brito ¿Dónde estabas? Eh, pues Pues en el pasado ¿Dónde más vueltos? Ay, ¿cómo que en el pasado? ¿Cómo que Seguro con el futuro ¿Estabas? Eh Eh Creo Que No, no Estaba en el futuro Estaba en el pasado Y No, no, no Estaba en el futuro Estaba en el futuro Estaba en el futuro Estaba en el futuro Con este De acá De acá De acá te digo Este señor Este señor cochino Oye ¿Te puedes Te puedes una pregunta? ¿Qué? ¿Por qué te rongo? Es que porque Me traje una rata Del baño ¿Te trajaste una rata Del baño? ¿Sin mí? Eh Creo que Sí ¿Cómo me va a traje Una rata del baño? Estás sabrosa Bueno Oye ¿Te puedes una pregunta? ¿Sí? Sí Sí Porque yo sé Que me va a traje una rata De esta ¿Viva o ya? Eh ¿Qué puedo decir? Que obviamente No te moriste Eh Por causa De De comer una rata ¿Me morí? ¿Me morí? Eh No Sí Me traje Me traje Me traje Me traje Me traje Me traje Amigos Señor cochino Señor cochino Aquí no hay otro señor cochino ¿Qué pasa amiguito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pero qué? Agarra Agarra ese tío Cierto Ya me voy Adiós 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 La historia de este canal Sí Hay que contar la historia Yo que estamos en el pasado Me he inspirado Para hacer Una animación Moreno es una animación Un dibujo de caca Que explica todo el canal ¿Cómo lo haré? ¿Qué tal si el control me ayuda? Creo que iremos más adelante Para que tenga huevas de hacer esto Bueno La historia comienza aquí Yo El principio me voy a contar un poquito Yo era un niño Un niño que 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 dormía mucho Pero no Un día aburrido Dije ¿Qué jota voy a hacer? Porque obviamente Yo me vi aburrido Vi en En YouTube Un mato llamado Micelcraft Y se vayó Se vayó Tío Vi su canal Y dije ¿Por qué no ha de ser la mía? ¿Por qué no ha de ser la mía? Entonces Me dijeron De ser Dago Damon Entonces Entré en YouTube Y hice el canal Y me puse a grabar cosas Y toda esa cosa Y Es toda esa historia del canal Inspirado por un niño Por un canal Llamado Micelcraft Micelcraft Tíos Micelcraft Cheque 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 Minecraft Minecraft Y te van a preguntar Por qué ¿Por qué no ha de ser Minecraft? Porque yo no quería hacer eso Tíos Yo quiero hacer Videos Videos como tienen Como nuevo Y eso y todo Pero antes de eso Hice Yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Núñez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Eres tú Sí Oye ¿Me puse? Llepe Eh ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Ya me voy? ¿Un poquito? ¿Cómo que? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Quieres dormir? ¿Quieres dormir? ¿Dorme? 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 Yo solo voy a agarrar tu colita Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este, y nos llevamos Al futuro ¿Por qué bajar mi colita? ¿Qué estamos haciendo aquí? Eh, estamos haciendo Este, es que tú, déjame explicarte En que este En que En que tú Ah, este Es que, nada ¿Qué, qué pasó? Eh, nada, nada, nada Tú, 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 tú duerme Tú duerme, tú duerme Uh, me he hecho un cumplir Sí, aquí estoy, aquí estoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye ¿Eres tú? ¿Sí? Oye, me pe... Ese, como Como que ya me voy un poquito ¿Cómo que ya está por esto? O sea, como Como que me quiero, como que quiero dormir Uh, quiero dormir Entonces duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Tú duerme, tú duerme Yo solo voy a Agarrar tu colita Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este, y nos llevamos Al futuro ¿Por qué me bajas mi colita? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, estamos haciendo Este, y es que tú Déjame explicarte En que este En que En que tú Ah, tenés que Nada ¿Qué pasó? Eh, nada, nada Tú, tú, tú Tú duerme Tú duerme Tú duerme Me son Cumplidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video.